Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vender 169 apartamentos en 39 horas, 7 millones de dólares, sí puede ser fácil. Puede ser fácil cuando sabes cómo funciona la mente y no cómo compra la gente. Vamos a hablar de esto, les voy a contar un poquito de cómo se hacen esas cosas. Ese no es un tema de inventarse un cuento y decirle cosas a la gente que no es como regularmente se han dado todos los récords de ventas inmobiliarios en muchos países. Que después ni se construye la torre y hay problemas y bla, bla, bla. Es un tema de realmente entender qué está buscando la gente en el momento preciso. Qué necesita la gente en esa ciudad. Cuál es la oportunidad de mercados más importantes en esa ciudad. Lo más interesante de esto es que amarrando todos esos conceptos y conociendo esa tierra, porque además yo me crié en esa tierra, que ese récord se batió en Santa Cruz, Bolivia. Después de batir ese récord, que no me sorprendió que íbamos a lograr y que lo batimos, que fue más lo que pensamos, estoy seguro que lo podemos hacer en muchas ciudades y en muchos países. Porque es una fórmula, es una receta, es un conocimiento profundo de cómo funciona la mente de la gente. Vender producto inmobiliario a través de neurociencia es más fácil y más poderoso de lo que se pueden imaginar. No es primera vez que vendo esa cantidad de dinero y esa cantidad de apartamentos. Tengo dos récords más. Tengo el récord en Guadalajara de Puerta Plata, en el cual, ¿tú te acuerdas de ese caso o qué? Como dice la cabeza, ¿lo conoces? Sí lo conoces. Listo. En Guadalajara hicimos algo muy similar hace 10 años atrás. En uno de los mejores fraccionamientos de Guadalajara que se llama Puerta de Hierro, esto se llama Puerta Plata. Y no me acuerdo, no me acuerdo, pero si no me equivoco se vendieron 80 terrenos en un cóctel de inauguración. También tenemos otro récord en la ciudad de Tijuana. Donde se vendieron, si no me equivoco, como 200 o 220 apartamentos en un cóctel. Y se llama New City. Lamentablemente un proyecto que después no se cristalizó de muchas formas. Pero sí se hizo la torre que vendimos, bendito sea. Pero eran cinco torres. Y creo que hicieron dos y no sé qué pasó. Y eso. Que ese es el problema luego, ¿sí? De la ejecución real. Porque hay un momento que cuando uno sabe cómo funciona la mente, vender no es difícil. Responder y dar la cara y cumplir lo prometido es lo correcto. Pero no crean que esto funciona a través de prometer mucho. Porque es todo lo contrario. El último récord inmobiliario que yo tengo, ¿sí? No está basado en promesas. Está basado en el dolor y el miedo de la gente. Y esa es la diferencia. Hay dos formas de vender. Donde prometes, prometes, prometes todo y vendes. Pero luego, a ver, ¿cómo cumples las promesas? Muy difícil, ¿no? O el otro es todo lo contrario. No prometes nada y simplemente cubres una necesidad muy básica que está en el corazón, en el inconsciente o el subconsciente de la gente. En el caso del último récord, no se prometió nada. Nada. Todo lo contrario. Yo era hasta sarcástico. Yo le decía a la gente, le decía a la gente, y si algún día esa torre no se hace, se escapan con el dinero, no te cumple, lo que sea, ellos son, mírenlos muy bien, tin, 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 ellos son los dueños y ellos les tendrán que responder. Porque yo lo único que quise es un producto que cubre una necesidad que tienen hoy ustedes. Pero ahora que se construye y todo, ese no es mi cuento. Es cuento de ellos. Y ni siquiera eso paró el récord de ventas. Porque mi sistema de ventas, mi forma de vender, no está prometiendo. No es basado en promesas. Está basado en entender las profundidades del subconsciente y el inconsciente del ser humano. ¿Ok? Entonces, le voy a contar un poquito cómo funciona esto. Lo primero que tú tienes que entender es que todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos miedos. Todos, unos más que otros. Todos tenemos miedos. Cuando tú entiendes cuál es el miedo de la gente, puedes entender cómo convertirte tú en el antídoto. Cuando tú te vuelves el antídoto de un ser humano, el ser humano simplemente te ama. Te ama. Entender los miedos de la gente no es tan difícil. Es mucho sentido común. Especialmente si tú dices, ¿cuál puede ser el miedo de un inversionista inmobiliario? Entonces, vamos a ponerle aquí, inversionista, ¿cuál es el miedo de un inversionista inmobiliario? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, tenemos esto. Listo. El miedo, miedos. ¿Ok? Vamos a ponerle miedos. Rápido. Inversionista, inmobiliario. Listo. Rápido. ¿Cuál es el miedo? ¿Qué? Ok. Perder el dinero. Puede ser no cumplir tiempos. Listo. ¿Cuál puede ser el miedo de unos viejitos? Dos viejitos que deciden vender su casa y comprar su apartamento nuevo que ya está muy grande la casa. viejitos. ¿Qué? Que no les paguen. Eh. Que se escapen con el dinero. Que se mueran. Dinero. Que sea muy ruidoso. Es una cosa seria. Seguridad. ¿No? Seguridad. Accesos. Ubicación. Ubicación. Ya. Eso pasa cuando iPad falla. Yo no sé qué pasa con los aparatos. Ya no los diseñan también, ¿no? Bueno. Es que ya se me borró. Es que ahí se resetea y se pierde el otro. Entonces, vamos a ponerle ubicación. Vamos a ponerle Esteban que quiere, tiene ahorradito que esto es lo que les quiero invitar a descubrir este negocio. En Latinoamérica están llenas las cuentas de banco entre 10 mil y 100 mil dólares. Son miles. Si no es por decir millones de cuentavientes que tienen entre 10 mil y 100 mil. Es un mercado fascinante. Señores, ese mercado nadie le apunta. Es el mercado más grande en Latinoamérica. ¿Quiénes partes del mercado ahorita? Levanta la mano que tiene entre 10 y 100 mil dólares en el banco. Levanta la mano. ¿10 y 7? Listo. Ok. Entre 10 y 100 mil dólares. Ok. ¿Qué pasa cuando tú tienes 17 mil dólares? Siempre ves los 17 mil dólares en la cuenta y dices puta maestra y no me produce nada. Al contrario con lo que me quita el banco y las mensualidades y la normalidad. Al contrario tenía 17 y ya tengo 16, 500. ¿No? Siempre pensamos eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues conoces un amigo como emprendedor pero me vas y charlatán y ta, ta, ta y te convence que hagas un negocio de pizzas y te dice pon 15 yo pongo 10 tú pones 15 y hacemos que la pizzería con eso nos vamos a ser millonarios. Como los 17 mil dólares es mucho dinero pero al mismo tiempo no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque técnicamente no puedes comprar nada con eso. Es más, no te alcanza ni por un carro. No te alcanza por un apartamento. Entonces, ¿qué está pasando con los mercados? Los mercados están llenos llenos de inversionistas de entre 10 y 100 mil dólares. Entonces, esto se vuelve fascinante se vuelve fascinante porque el modelo tiene que estar hecho para ellos si tú quieres vender 169 apartamentos a buen precio metro cuadro más caro de Bolivia el que vendimos nosotros ¿no? ¿Sí? En 39 horas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Pues esa es lógica financiera. Pues lo que tú tienes que hacer es que alguien que tenga entre mil dólares entre mil dólares alguien que tenga entre mil dólares y 17 mil dólares puede ser tu cliente. Si tiene 17 le puedes dar el 5% de descuento. Si tiene mil no le puedes dar descuento. Pero qué interesante, él puede comprar el apartamento con mil dólares. ¿Por qué? Porque si el apartamento vale 100 mil dólares y lo vas a entregar a 24 meses pues tú saca el cálculo. ¿Cuántas dices que da mensualmente? ¿Aproximadamente qué? ¿Qué son? ¿Cuánto? ¿4 mil 100 mensuales? ¿Sí? 4 mil 100 mensuales. Esto lo divides entre dos o lo puedes dividir hasta menos. Pero vamos a poner el dos para no ser muy optimistas en los números. Lo divides entre dos para que la gente llegue al 50% del anticipo y el banco pueda financiar el resto. Entonces necesitas técnicamente para comprar ese apartamento necesitas 2 mil 100 dólares. Para que cuando yo te entregue hayas pagado el 50 para que seguramente te aprueben el crédito hipotecario. ¿Cuánta gente creen en Latinoamérica o cuánta gente en Bolivia creen que pueda tener 2 mil 100 dólares mensuales todos los meses para comprarse un apartamento? Pero lo más interesante no es nomás comprarse un apartamento sino comprarse un apartamento que fue diseñado por una persona que es absolutamente práctico. Es intensamente útil que se llama Jürgen Klaritsch. El edificio está hecho así. Se llama You intensamente útil. ¿Qué significa eso? Que independiente que el apartamento más chico mide 45 y el más grande mide 65 tú no sientes que vives un espacio de 50 metros cuadrados porque el apartamento es intensamente útil. ¿Qué significa eso? Que la cama es closet, el espejo del baño es botiquín porque se abre por los lados, la terraza, levantas una madera, se vuelve un barecito y así es todo, todo. No necesitas muchos metros cuadrados más si eres una pareja. Si tienes un bebé no entras, tienes que comprar el apartamento de dos habitaciones y se cuesta 65. Pero técnicamente el apartamento chico te sirve muy bien porque la gente técnicamente hoy con este estilo de vida la gente llega a dormir a su casa y quiere dormir bien y tener todo a la mano. Si tú quieres hacer tu fiesta de cumpleaños abajo está el mejor salón, el mejor comedor con platos, con vajillas, con todo para que hagas un almuerzo, una cena pero que no lo podrías hacer ni en una casa de 300 metros cuadrados porque ese comedor no lo tienes en una casa de 300 metros cuadrados. Es el comedor de un millonario. Entonces todo el mundo se siente millonario viviendo en 50 metros cuadrados. Entonces uno tiene que entender los miedos de la gente. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que es chico pero si es útil no importa que sea chico. ¿Cuál es el otro miedo? Que no esté bien ubicado. No, eso sí, necesitas el mejor terreno de la ciudad. ¿Cuál es el otro miedo? Que no quieres irte a vivir ahí porque estás pensando en vivir de otro lado. ¿Qué lo hago? No te preocupes. Tenemos una operadora de Airbnb que puede operar tu apartamento. Ah, me estás diciendo si compro tres. Yo puedo vivir en uno y los otros dos tú me ayudas a rentarlos. De eso se trata esto. Y así te vas yendo. Entonces lo que pasa con esto es que tú haces una lista gigante. Bueno, ni tan gigante pero tú haces segmentos. Entonces, ¿qué dices? dijimos los otros. Lo primero que tienes que hacer es segmentar. Segmentas. Entonces vamos a ponerle millennials. Poca gente conoce tan bien a los millennials como yo. Por algo me siguen un millón de millennials. ¿Ok? Millennials. ¿Cuál es el otro segmento? Vamos a ponerle divorciados. Yo fui ese un día, ¿no? ¿Cuál es el otro siguiente? Recién casados. ¿Cuál es el otro? Familia McDonald's le llamo yo. ¿Cuál es ese que tiene un hijo entre tres y siete años? Familia McDonald's. ¿Cuál es el otro? Ejecutivo viajero que nunca está, todo el tiempo viaja. O diste el apartamento para cuando va de negocio ahí. ¿Listo? Y el último vamos a ponerle retirados. Y vamos a poner uno más. El que simplemente está comprando apartamentos todo el tiempo porque no quiere tener el dinero en el banco. Inversionistas. Miren cómo funciona esto. Segmento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete segmentos. Siete miedos. Siete colecciones de miedo. Entonces tú agarras cada uno y haces la colección de miedos. Los miedos, los miedos de esto, los miedos de esto, los miedos de esto, los miedos de eso, los miedos de eso. Y el producto que tú hagas, el edificio que tú hagas, debe tener la capacidad de cubrir todos los miedos del segmento específico. Además de ahorrar, de entender los miedos, tú tienes que entender dos cosas. El edificio tiene que tener la capacidad de reducirle el miedo al segmento específico. La reducción de miedo es totalmente diferente si eres un milenial que si tú eres un retirado. Es que es totalmente diferente. Lo segundo que tienes que hacer es ahorrarle energía. ¿Qué significa eso? Hacer pagos, soltar de golpe, 50 mil dos roba mucha energía. Pues si tú le dices, no te preocupes. Oye, ¿cuántos han anticipo? Es que no hay anticipo aquí. Nomás me tienes que pagar la primera mensualidad. Casi toda la triumérica está preparada con productos financieros para hacer eso. Y casi todos los bancos, si tú pagas el 50% del valor de la propiedad, le van al crédito. Y si no le dan el crédito, de repente hasta suerte tiene. Porque les voy a decir una cosa, en 39 horas la lista de precios subió cuatro veces, ¿no? Entonces eso significa, eso significa que si no tienes el crédito, pues ya te ganas esos cuatro o cinco mil dólares que es diez veces lo que te daba el banco. O sea, mala suerte, ya no pudiste, pero compa, ya te tengo al cliente. Señores me dicen, oye, pero con ese tipo de estrategias de esos 169, ¿no se te cayeron más de la mitad al día siguiente? Una buena pregunta. La respuesta es, no se cayó a la mitad, pero sí se cayó el 15%. ¿Sabes qué es lo mejor que nos puede pasar? Ojalá se hubiese caído a la mitad. Porque esa es la quinta lista de precios. Lo mejor que nos puede pasar es que se nos caiga a la mitad, pero no se cayó. Se cayó el 15%. A ese 15% del producto devuelto, le subimos 17% del valor y lo volvimos a vender de la gente que dijo, ay, no puede ser, yo vengo desde Perú, no puede ser que ya no tengan producto. Señores, un día antes nosotros, ¿sí? Habíamos vendido toda la torre. Nadie sabe esta verdad, pues no teníamos dos torres. No dormimos toda la noche para crear la segunda torre, para vender la segunda torre al día siguiente. O sea, nosotros queríamos vender una torre, pero éramos dueños del terreno, éramos dueños de 2,000, bueno, ellos son dueños de 2,600 metros cuadrados de terreno. La mitad era 1,250, la primera torre, 80 apartamentos. Cuando se acaba la primera, señores, no por vender, era más nuestra preocupación de que dale mal a mi gente. Porque yo tenía gente que iba a volar de Perú, iba a volar de la FAS Bolivia, iban a volar de Chile, iban a volar de muchos lugares para comprar. ¿Cómo le dice un tipo que viene desde Perú, qué pena, ya no hay apartamento? Es como el de la señora que vende las naranjas, ¿no? Señora, ¿me vende todas las naranjas? En serio, les digo, en los últimos apartamentos te juro, era, no, pues qué pena, este proyecto no es para ti, oye, qué pena, no es para ti, no es para ti, no es para ti, lo que queríamos es que no compre, para ponernos tres, cinco apartamentitos para el día siguiente. Cuando la presión era tan fuerte, dijimos, ni modo, rematemos el proyecto y nos quedamos toda la noche durmiendo para hacer un efecto espejo. Entonces, el edificio es, solamente se conectan los dos, ¿sí? Y son dos edificios conectados. En la mejor zona de Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Pero créanme, me dicen, no, es que eso lo pudiste hacer allá, porque allá el metro cuadrado vale dos mil dólares. No, es que allá dos mil dólares es como si aquí costara seis mil. No, a mí desafíen, a ver si no lo hacemos en Bogotá, lo hacemos en México y lo hacemos en Lima, Perú. Es que no tiene nada que ver el metro cuadrado. Estos proyectos y esta forma de mercadear con neurociencias y con antropología y semiótica es exactamente para los lugares donde los terrenos son carísimos, donde la plusvalía y donde el metro cuadrado del apartamento no es importante para mí. ¿Ustedes creen que la gente preguntaba dónde voy a estacionar mi carro? O sea, bendito sea que los que me contactaron para hacer esto es gente honesta, ¿no? Por eso no hago esto con cualquiera, porque tú puedes aprovecharte de la gente, ¿no? O sea, tú tienes que tener un socio honesto, un socio que cumpla. Por eso ese modelo no funciona para todo el mundo. O sea, tú tienes que tener el mejor terreno, la mejor desarrolladora y al mejor vendedor. Y las tres cosas hacen el juego. Entonces, realmente el modelo sí se puede repetir porque está basado en cómo son los miedos de la gente. Cuando tú reduces los miedos de la gente, la gente compra. Pues si además tú ahorras la energía de la gente y le dices es que no te preocupes, tienes 10 mil dólares, no tengas miedo de perder tus 10 mil dólares. Dame 2 mil 100, guárdate los 7 o los 8. Quédatelos, no los necesito. Ahora, si me da los 10, te doy 2% de descuento. Y está la gente así. No te estreses. La gente se estresa, la gente no compra. No te estreses. Piénsalo. Te veo mañana, pues yo no sé si va a haber apartamento. Al final te terminan dando los 10 mil dólares. Está seguro. No vas a perder liquidez. En serio. Porque por 2% no quiero verte complicado. Esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud. Porque cuando uno sabe reducir los miedos, ahorrar la energía y aumentar el placer de la gente y cuando uno sabe cómo vender la mente y no a la gente, no tienes por qué mentir, exagerar, decir nada. Simplemente debes cumplir la promesa. Debes reducir el miedo a la gente. Ahorrar energía. ¿Quieres ahorrar energía? No me entregas todo tu dinero. Dame 2 mil. ¿Quieres ahorrar energía? ¿Sabes qué? Ni te preocupes por decorarlo. Con un paquete de 11 mil dólares te lo entrego como hotel, como suite presidencial de un hotel. Mejor que el hotel de aquí enfrente. Oye, pues no sé si voy a poder vivir ahí al final del día porque mi esposa quiere tener un bebé y ahí no entra el bebé. No te preocupes. Lo mejor que te puede pasar es que no vivas acá. Para que te vayas a un apartamento más grande. Pero te voy a decir una cosa. Te lo vamos a probar con Airbnb y vas a ganar 35% más que rentarle a una persona que te lo va a destrozar. Todos los miedos que estaban en la lista se iban reduciendo todos. Todos. Y cuando llega al final que dices necesitas aumentar el placer a la gente le mostrabas la cava de vinos, le mastabas la piscina, le mostrabas la decoración, le mostrabas dónde se iba a tomar una copa de vino con su novia en la terraza y simplemente el cerebro dice yo necesito eso. Y es por eso que había mucha gente que los compraba de dos en dos, de tres en tres y se empezó a vender a mucha, mucha velocidad. Señores, el real estate vende igual en los últimos 20 años. Todos venden igual. Todas las torres son iguales. Todas las torres son iguales. Todos venden igual. Todos prometen lo mismo. Cuando el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar, no tiene la capacidad de comprar. Así de sencillo. No, es que mi edificio va a ser diferente porque va a tener una escultura de botero en la primera planta. El cerebro le vale un carajo la escultura de botero. No le importa. Lo que le importa es que le reduzca los miedos. De repente tienes mucho miedo de no decir que eres millonario y de repente la escultura de botero funciona. Pero regularmente los miedos para batir récords inmobiliarios no son esos. Son otro tipo de cosas. No importa a qué segmento le vendes, siempre pregúntate cómo le reduzco los miedos, cómo le ahorro energía y cómo le aumento placer a la persona. En ese triángulo está la respuesta cómo batir récords inmobiliarios. Cómo operarlo. Si además de eso le pones el estilo de vida de un personaje y bla, bla, bla y está bonita la arquitectura y tienes buen precio o no tienes buen precio porque tienes buenos vehículos de crédito, pues entonces se va a vender y si no vas a competir contra todo el mundo y el desgaste es terrible porque el mejor negocio del mundo es vender torres o vender condominios completos sin dar porcentaje a los fincas raíz. Venderlo solo, vendelo en una noche. Señores, ¿saben el negocio que es vender un proyecto en 39? Que no tengas nunca en un departamento comercial, que no hagas casa muestra, que no pierdas el tiempo, que no te desgastes todo el año. ¿Saben lo que eso le significa en ahorros al desarrollador? Es una millonada. Pero lo increíble de esto es que tú cocinas el proyecto en 48 horas, si no es 72 horas, ¿sí? Empaquetas eso, le entregas los planos a la constructora y la constructora se encarga de construir eso y se acabó y pues mente libre para empezar otra torre. Y así es que puedes hacer 30 torres en un año. Si los desarrolladores no pueden hacer 30 torres al año es porque están siempre preocupados del primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo y cuando tienen dos hijos ya no puedo contar a tus hijos. El secreto es tener el hijo y mandarlo a adopción y ya tener otro y soltar la adopción también y simplemente a distancia revisarlos. Se huele muy complejo, se huele muy complejo estar cuidando 14 edificios que uno está al 20%, el otro está al 90%, el otro está al 30%, el otro está al 50%, no jodas, es un infierno y normalmente para hacer eso necesitas pues una empresa inmobiliaria o una desarrolladora con 300 empleados y si tienes 300 empleados los gastos fíjicos se van al cielo. Entonces tengan mucho cuidado en tener muchos hijos y amistados los hijos al mismo tiempo. Señores, llevo 20 años haciendo neuromarketing para finca raíz funciona en todos los países. Lo he hecho en Miami, lo he hecho en Los Ángeles, lo he hecho en Tijuana, lo he hecho en Ciudad México, lo he hecho en Guadalajara muchas veces, lo he hecho en Bogotá, Colombia, lo he hecho en Lima, en todo lado funciona igual, siempre y cuando le estés vendiendo a un ser humano enfrente de un robot, funciona exactamente igual. ahora para los que venden terrenos deben entender que las cosas son diferentes, si tú quieres vender terrenos pues es diferente, pero por ejemplo la técnica de visualización cuando vendes un terreno es fundamental. Les voy a enseñar rápidamente cómo se vende un terreno con conocimiento de neurociencia. Lo primero que te necesitas si vas a vender un terreno es limpiarlo. Regularmente el 50% de las personas que venden terrenos en esta ciudad, la Ciudad de México lo venden con basura encima. Ustedes no saben cómo eso afecta la transacción, cómo alarga el proceso de cierre. Porque acuérdense que hay una mujer y un hombre, al hombre le vale un carajo, pero la mujer no se puede imaginar su casa encima de la basura. Uno cree que la gente es creativa, uno dice ¿qué tiene? Pues son unos escombros y unas bolsas de basura. No señor, es que nadie está comprando un basurero, estás comprando una casa. Lo primero que tienes que hacer es limpiar el terreno, sembrar semilla de pasto y regarlo para que se llene de pasto, para que eso se convierta en una cancha de fútbol para el barro. Dices, ¡ay, qué lindo terreno! Está el pastito divino, pongamos ahí, juguemos ahí. Perfecto, si quieren jugar en mi terreno, jueguen, no importa. Cuando tú llegues a mostrar el terreno y vender el terreno, lo primero que tienes que hacer es entrar el carro, adentro y parquear el carro en la mitad sobre el terreno. Tienes que bajarte del carro, tienes que haber invitado antes que lleven a sus hijos y lo primero que tienes que hacer es soltar dos pelotas, una pelota liviana y una pelota pasada para los niños. para que en menos de tres minutos mamá y papá descubren que eso no es un terreno, eso es una cancha de fútbol. Lo siguiente que tienes que decirle cuando pases es que le dices, mira, por cierto, es lo que te quiero vender a ti, no quiero venderte el terreno para tu casa, quiero venderte una cancha de fútbol para que tus hijos se críen haciendo ejercicio y corriendo por el jardín. Deja de vivir en un apartamento, en un apartamento tus hijos no van a poder jugar fútbol y si van a poder jugar fútbol van a estar como a dos cuadras de tu casa, arriesgándose del peligro. Cuando mamá ve y el papá ve que los niños están jugando fútbol sobre el terreno, tienes vendido el 70% del terreno. Lo siguiente que haces es sacas un iPad, ¿sí? O sacas una cosa como esta. Estas herramientas son muy buenas para eso. Y le dices, mira, en un terreno de este tamaño podrías, te traigo aquí un ejemplo, pudieras tú construir una casa de ese estilo. ¿Qué estilo te gusta, por cierto, minimalista, clásico o barroco? No, pues me encanta barroco. Ah, perfecto, déjame mostrarte una casa barroca sobre un terreno parecido a esto. Se lo volteas y le muestras la casa barroca del tamaño proporcional a un terreno como ese. El momento que tú haces eso se llama efecto de visualización. el cerebro dice, ah, cabrón, eso sí yo lo necesito, eso es lo que andaba buscando, es exacto lo que yo necesito. Pero también podrías hacer la minimalista o clásica. Ay, ya no me gustó la barroca, me gusta más la clásica, la que tú quieras. En este terreno puede ser una casa similar a esa. Todo es visualización, dos visualizaciones. La primera visualización que tus hijos no están comprando, no estás comprando una casa, estás comprando una cancha de fútbol para que ellos corran. ¿Qué es eso? Un dolor muy potente que está en el corazón de los papás hoy en día que sus hijos son sedentarios. Y más en el país de ustedes, ¿no? El país, o el primero o el segundo país con más obesos infantiles, obesidad infantil, ¿no? Porque los chicos ya no pueden patear la lata en la calle ni jugar fútbol en la calle porque los atropellan o los secuestran o los roban. El problema es la inseguridad. Entonces la gente se está recluyendo en los apartamentos todo el tiempo por la distancia, por la comunidad, pero los niños no pueden correr. Ese es como venderle a una persona que vive un apartamento o venderle un terreno. ¿Cómo venderle el sueño a mamá de la nueva casa que va a tener? ¿Cómo venderle cosas como, por ejemplo, aquí las navidades van a ser diferentes porque puedes invitar a toda tu familia a pasar navidad contigo? En el apartamento no podía. Todo es visualización. El cerebro no puede comprar si no puede imaginar. La gente no tiene la capacidad de imaginar. Ese es el problema. No pueden imaginar. Por eso necesitas el iPad. Tienen que tener la capacidad de imaginarse lo que van a hacer con ese terreno. Pues si tú le muestras un terreno baldío con unas gallinas encima y con unos bloques de cemento y unas bolsas de basura, ella no puede imaginarse una casa hermosa ahí arriba. Parece chiste pero así funciona el cerebro. Ya para terminar y entrar a preguntas y respuestas me van preparando por favor el micrófono para que grabemos las preguntas y respuestas. ¿Cómo se vende una casa que ya está construida? Y es medio fea la casa. Pero la necesito vender. Es buen negocio. Si yo vendo esta casita me gano 15 mil dólares. Necesito venderla. Pues le mete 5 mil dólares a cosas tan básicas como estas. Tan básicas como estas. La cocina no es cocina para el serro de la mujer. Lo que deben entender ustedes cuando uno le está vendiendo a una familia ¿a cuál de los dos les vendemos? Nos olvidamos del hombre. No existe. solamente le vendemos a la mujer. Porque si el hombre no está de acuerdo gracias si el hombre no está de acuerdo no importa tienes tan enamorada a la mujer que lo va a voler loco hasta que le compre la casa. El ejercicio es enamorar tan fuerte a la mujer de él que si no le compra la casa que ella quiere lo vuelva loco. Y así son las mujeres. Ustedes pueden voler loco. Entonces el hombre que cree que toma la decisión junto a su esposa está equivocado. Eso es lo que él cree. Pero al final del día la que gana en esto es la mujer. Véndanle solamente a las mujeres. Cuando se trata a mujeres ¿qué partes de la casa son de la mujer? Todas, 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 todo menos el garage el garage del hombre porque ahí es el carro y el barbecue pero casi es toda la casa de él porque el mismo closet de los niños es de ella porque no le alcanza el de ella. ¿Cuáles son los tres sitios más poderosos para conquistar enamorar y persuadir a la mente de la mujer? Tres. ¿Cuáles son las más claves? La cocina. El baño. ¿Cuál más? Y el closet. Bueno, estamos bien, ¿no? Ya aprendieron eso, ¿no? Yo cuando daba consultoría de esto a principios del 2000 la gente ni siquiera entendía que el negocio era hacer closets. Parece chiste. Por en serio la gente no entendía eso. Siempre hacía los closets chiquitos y no se vendían las casas. Hacían los closets grandes y se vendían. La gente no era tan consciente de esa situación. Tres cosas. De lo que no son conscientes ustedes es como debe ser el closet. A ver. Ya me escuchaste, ¿no, Eleazar? ¿Qué? El closet no debe ser closet. Debe ser boutique. Pero no es que quepa zapatos. No es que sea grande. Bueno, tiene que ser amplio. ¿Sí? Debe ser una boutique. ¿Qué es una boutique? Hay una banca adentro para sentarse con la amiga. A cotorrear. ¿Qué es una boutique? Hay nichos para las carteras con foquito apuntando. ¿Qué es una boutique? Hay cajoneras que sacas pero son como joyeros. Es una boutique. Las cosas viejas se ven nuevas. Las bolsas falsas se ven originales. Tú puedes hacer un closet tú puedes hacer un closet de seis metros cuadrados pero si tú lo haces con carácter y no estás diseñando un closet estás diseñando una boutique ella dice no, no puede ser yo quiero esto. ¿Por qué? No sé, la plusvalía el alor la ubicación los niños van a ser felices pero sabemos perfectamente que está persuadida por la boutique. No quiere un closet tiene una boutique. El baño. El baño ella no necesita un baño. ¿Qué necesita? Para el spa. ¿Qué? Para el spa. Exacto. Pero qué teóricos somos ¿no? Todo el mundo dice pero ese sí nadie lo hace ¿no? Necesita un spa porque el único momento que ella está con ella misma está en el baño. Para eso las mujeres cuando entran al baño cierran la puerta y no dejan que ni el chamaco entre. Es el lugar más privado para intimidar con ella misma. Cuando ella le cuenta a la mejor amiga ¿cómo le metieron cuernos? ¿Dónde le metieron cuernos? Cuando es dentro de la casa es en el baño. Tu mejor amiga habla contigo en el baño pero no encha cualquiera. El baño es desde ella. El baño debe ser un spa pero nadie lo hace así. Entonces ¿qué tiene que tener? Los nichitos con las toallitas redonditas. ¿Sí? Tiene que tener una eliminación espectacular que cambia de colores con LEDs. Tiene que tener una banca dentro de la regadera. Tú vas a decir ay no, pues espérate pero eso no es clase media. Yo he hecho de apartamentos clase media que tiene todo eso. Es un baby spa. Tiene música ambiental. Tiene, tiene, ¿sí? Le dices que le va a cerrar un disco compacto con música para relajación. tiene un aparatito. que le aprieta un botoncito y sale olorcito rico. ¿Sabes cuándo da el aparatito? 40 dólares. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Porque estamos pensando como hombres, no estamos pensando como mujeres. La cocina. ¿Cuál es la cocina perfecta para el cerebro? Una cocina, las mujeres ricas se gastan 200 mil dólares en cocinas Bosch, alemanas y nunca cocinan. Ah, ¿qué pues? ¿Para qué gastas 200 mil dólares? Porque ellas no compran cocinas para cocinar. Ellas compran cocinas para mostrarle al mundo que ellas son buenas mamás. Pero eso sí, compra los artefactos KitchenAid, ¿no? Todos carísimos, todos rojos, divinos para que la muchacha ande echando por todo. Ella nunca los usa. Ella está mostrando un aparador que ella es buena mamá, que ella todavía se preocupa de la alimentación de sus hijos. Está bien, ese es su miedo, mostrarle al mundo que es buena mamá, bienvenida, y luego le tomamos una foto y la subimos a Facebook. Mi nueva cocina. ¡Ah, cabrón! Ya se volvió chef. ¿No? Por eso compran cocinas como de chefs, compran, ¿sí? Cocinas profesionales. Oye, tú cocinas, tú eres chef. No, ¿por qué? Pues hoy está cocina. No, pues está chévere, ¿no? Pues le voy a decir una cosa. La cocina sirve para ella especialmente para reducir dos miedos. El no mostrarle al mundo una familia feliz y el miedo a las malditas tareas. La cocina debe cumplir dos roles fundamentales. Mostrar las fotos de los niños felices por todos lados. Las tapas de los gabinetes. Hay muchas tapas, ¿no? Inútiles. Agarras cuatro de esas, le perforas cuatro hoyos a cada uno y las tapas se vuelven portarretratos. Del último viaje a Disney. ¡Ay, qué lindo! ¿Fueran a Disney? ¿Sí? ¿Qué tal? Los niños disfrutaron mucho. Las fotos hablan por quién eres. Ella puede cambiar rápidamente las fotos dependiendo de la invitada o dependiendo del evento tan especial que va a tener. Pero además tiene una mesita que se baja así con crayolas, tijeras, todos los elementos para hacer correctamente la tarea porque ella no nomás es una chef, es una maestra para sus hijos. Las tareas no se hacen en los estudios ni en los escritorios. Las tareas se hacen en la cocina. ¿Por qué? Porque mamá decide. Pero si tú tienes un pizarroncito para explicarle el trinomio cuadrado perfecto a tu hijo, tienes unas fotos de tu hermosa familia que te hace sentir exitosa y tienes una cosa espectacular en diseño de chef profesional que aparenta que tú eres la más cocinera y la más cuidadosa en la alimentación de tus hijos, pues entonces ella va a amar la cocina y no importa cuánto vale la casa ella va a decir o me compras esta o mejor no me compres nada. Muchas gracias. abrimos preguntas y respuestas con mucho gusto. Por favor, solamente necesito que agarren el micrófono para que queden grabados porque estamos siendo transmitidos a la audiencia. Gracias, Jorgen. Buenas tardes. ¿Hasta qué segmento de casa habitación, perdón, de departamentos todo esto lo has aplicado? Funciona desde la más chiquita Infonavit hasta la casa que le tratamos de vender a Michael Jordan. Neta. Sí, yo conceptualicé la casa de Michael Jordan para venderla. Una casa de 32 millones de dólares. No la vendimos porque no, todo es magia, pero el tipo quedó impactado y al final nunca supimos por qué no la compró. Pero la codificamos con los códigos de la vida de ellos. Que descubrimos, por ejemplo, que un basquetbolista los carros no son carros, los carros son trofeos. Cada vez que ganan un torneo y reciben el bono o lo que sea, se compran un carro. Entonces, él no ve Lamborghini amarillo, él dice el torneo de 1997. Entonces, ellos no tienen garajes, ellos tienen museos de torreos, claro, galerías de trofeos. Entonces, el garage tenía que ser gigante de seis carros y tenía que ver ahí adentro un bar, una sala, todo ese rollo. Sabíamos que eso lo iba a conquistar. No lo pudimos cerrar porque tampoco eso se hace de magia todo el tiempo y bueno, hay condiciones que uno no puede controlar, pero el tipo estaba impactado. Entonces, en el nivel... Funciona absolutamente con todos, con todos. Mientras tenga cerebro, funciona. Claro. Sí, lo que tienes que hacer tú, dependiendo a quién le vas a vender la casa, tienes que estudiar sus miedos o tienes que entender cómo vive, cómo siente. Entonces, si para ti, mamá, tú sabes que esta mujer es una mamá que su vida son sus hijos, pues entonces le presentas la casa basada en los niños. Eso es lo increíble. Los agentes de finca raíz son terribles. Te invitan a ver una casa. Señor, este es el baño. Esa es la habitación maestra. Este es el baño de la habitación maestra. Le dice, señorita, ¿en serio? El otro día se lo dije y todavía me dice, no, ¿en serio? No. O sea, es muy diferente a que cuentes una casa entendiendo quién está comprándola. Le dices, primero, ¿qué es lo más importante en tu vida de tu casa? No, pues que los niños estén seguros. Gracias por la información. O sea, tú le preguntas a un venezolano en Miami qué es lo más importante. De repente no te lo dice, pero tú se lo sacas. Hacer fiestas y bailar, que haya una pista de baile porque son buenísimos para hacer fiesta y bailando porque si no se baila no es fiesta. No es como los mexicanos. Los mexicanos no hacen fiestas para bailar. Hacen fiestas para tomar. Los venezolanos hacen fiestas para bailar y tomar. Entonces tú le explicas, mira, por ejemplo, en esta terraza tú puedes, y es un caso real, yo capacité a la Asociación de la Florida para venderle casas a venezolanos cuando estaba comprando en Venezuela durísimo en Miami. Esto no es una terraza, señor. Esta es una pista de baile entre chistes y así. Ah, está buena para hacer las fiestas, ¿no? Está buena. Preguntas. Listo. Veo que no hay muchas preguntas, entonces que esta es la última. Jürgen, y por ejemplo, cuando son varones, ¿cómo les puedo vender un departamento? ¿Qué es lo que busca un hombre? Pues, primero tienes que preguntarte cuál hombre es. Viejito retirado, divorciado, playboy, yo no sé. Divorciado. Divorciado. ¿Playboy o no playboy? No, no playboy. Ok, divorciado. No hay hombre que no trata de volverse a casar. Somos unas gallinas para vivir solos. Las mujeres se divorcian, no hay quien volverse a casar. Los hombres todos se divorcian y un año después ya están volviendo a ver con quién casarse. ¿Y se solteran? ¿Qué? Empezamos primero por el divorciado. Entonces, ¿cuál crees que es el miedo del divorciado? Pues, no encontrar una chica nice, ¿no? ¿Sí, no? ¿Listo? Entonces, ¿cómo crees que es el apartamento? Si el miedo es no poder conquistar a una mujer, ¿cómo debe ser el apartamento? Pues, debe ser romántico, debe cambiar de iluminación, debes decirle, miren, esta terracita, esta barra se levanta acá y te tomas una copita de rosé con tu siguiente novia. ¿Sí? Aquí yo sé que tú eres medio desordenado como todos los hombres, pero esta apartamento está diseñada de tal forma que se ordena muy fácil todo porque todo tiene doble funcionalidad. El día de mañana que hagas su cumpleaños con tus amigos, ¿sí? Tú puedes invitarlos a ver el fútbol, a este cuarto de fútbol con todos los trofeos, camisetas y pantallas gigantes o los puedes invitar a la cava donde hay una mesa de 12 personas donde tenemos un arreglo con una empresa de castering que te va a traer la comida y te va a cobrar más van a limpiar ellos al día siguiente. Entonces, se lo vendes como un divorciado. No le dices aquí hay unos columpios para los niños. Te parece chiste, ¿no? Pero de repente no dices eso pero la gente es desubicada porque tampoco dice el otro. Es simpático pero al final del día y por eso todo el tiempo estoy capacitando a gente de finca raíz a realtors en Miami y va al mercado, va a un mercado, va a un ruso y no saben qué decir un ruso. Va a un venezolano no saben qué decir un venezolano, después va a un mexicano y no sabe qué decir al mexicano. A todos le dicen lo mismo y presentan las casas de la misma forma. Por eso es que su rentabilidad es tan baja y tienen que mostrar 100 casas para vender 5 y se la pasan de choferes. Ya no son realtors, son choferes. Choferes, todos los días la pasan pagando vale parking gastando gasolina y llanta y no venden porque no saben llegarle a la gente a través de los miedos. Nunca vendan miedos porque eso es poco ético y además no funciona. Lo que tú tienes que tener miedo a la persona para reducirle el miedo y convertirte en el antiguo de toda la persona para poder salir adelante. Dime. Última pregunta, Moisés, dale. Una pregunta, si le quieres vender un producto específicamente a los millennials, ¿en qué te enfocarías para venderles de resolverles necesidades? Bueno, mira, los millennials son un desastre. Para empezar, ¿por qué son un desastre? Porque se ha convertido en la generación más deprimida que ha habido en los últimos años. Porque ya quedaron en limbo, ya quedaron en limbo, ya no sabe quiénes son. No saben si deben salvar las ballenas o ser empleados. No saben si trabajar o ser hippies. O sea, es la única generación que anda con un libro bajo el brazo y son los que menos leen. ¿En serio? Dicen que no quiere tener hijos y se llenan de perros. O sea, técnicamente es una generación que quedó en el limbo. Quedó en el limbo. No están pudiendo encontrar su propia felicidad. Ahora, no digo que todos son así. Obviamente no. Pero es una generación caracterizada totalmente porque no saben qué van a hacer, qué van a vivir, cómo van a vivir, de qué van a vivir en los próximos años. El problema va a ser muy serio. Va a ser toda una generación que cuando tengan 60 años va a ver qué pasa con ellos. Porque a nosotros nos enseñaron que teníamos que casarnos, tener hijos, trabajar duro, para hacer a alguien la vida, para ahorrar dinero, para retirarnos. Pero ellos se entendieron todo al revés. Entonces, cuando tengan 60 años, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, los millennials son un dolor de cabeza. ¿Por qué son un dolor de cabeza? Porque todos a redes. Para empezar, no quieren comprar casa. Para empezar. Porque no saben dónde van a estar el próximo año. Ellos están pensando en Tailandia y en Rusia y en Estados Unidos. Cuando dicen ser emprendedores, emprenden al mismo tiempo tres negocios y no les funciona ninguno. No entienden el concepto de empezar uno por uno. Como no son felices, saben el primero, el segundo, no los hacen felices los dos, no hacen dinero con ninguno de los dos, hacen el tercero, ninguno de los tres les da dinero. Porque nadie puede hacer dinero con tres startups. Ellos tienen tres, cuatro, cinco startups al mismo tiempo. Pero, ¿cuáles son los miedos de ellos? Entender los miedos es entender cómo debes hacer la torre. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo de ellos? El poder deshacerse de esa propiedad si se van a vivir a Tailandia. Ese es un miedo muy importante. ¿Cuál es otro miedo? Que si se van dos meses a viajar por Europa o a tomar un cursito a Europa, ¿cómo pueden rentarlo de forma efectiva dos meses para recibir ese dinerismo? ¿Para mantenerme en París? Hay una respuesta a eso. Yo ya lo he hecho y funciona demasiado bien. ¿Cuál es la otra? ¿Una cocina? ¿Para qué una cocina? Si yo siempre como en restaurantes. Entonces, tú le haces un kitchenette. Ya, es chiquitito. Entonces, no tiene preocupación de decir, yo soy la mejor mamá, nada, y ella asumió delivery. delivery. Pero eso sí, el conseje sube el delivery así, señor Clarich, aquí está su comida. Todo un sistema de delivery que el edificio está integrado con eso. Que cuando se acaba el delivery no tengas que salir a 40 metros a buscar un shooter para tirar a las cajas del delivery, ¿por qué no pensar que el shooter está en la cocina de él? ¿Por qué no pensar que no le importa ningún aparato a un millennial? Ningún aparato le interesa un millennial. ¿Ustedes creen que le interesa una pantalla de plasma? ¿Para qué si tengo celular y iPad y laptop? ¿Ustedes creen que le interesa una cafetera? ¿Para qué si lo más cool es bajar al Starbucks ahí para trabajar un ratito ahí para salirme de esta pinche casita de 100 metros cuadrados o 80 metros cuadrados? ¿Ustedes creen que lo que le importa es tener un clóset grande? Están equivocados porque tiene poca ropa pero de repente tiene unos zapatos que costaron 800 dólares. Se gastan todo su dinero en zapatos. Entonces los zapatos sí. Pero después tienen dos pares de jeans cinco camisas seis camisetas y eso sí su peor enemigo es la barra. Ese es el único aparato el único maldito aparato que todavía necesitan después de su celular y su laptop. Y la laptop también está desapareciendo pero todavía están usando laptop. Las pelis las ven en el laptop. Oye con mi novia ¿cómo veo la peli? Pues te metes a la cama prendes la laptop y la vemos ahí. Pero eso sí gadgets tecnológicos lo que quieras. ¿Sí? Tener el famoso gadget ese de Google que le dices la última canción de David Guetta pum se prende baja el volumen sube el volumen ah eso sí ¿cuánto cuesta el juguete ese? 200 dólares eso lo pones ahí y ama. Pero bueno le estoy diciendo cualquier cosita ahorita pero se puede codificar todo un edificio para venderle a los millennials que no quieren comprar propiedades. Y es un mercadazo pero no porque ellos quieren comprar es porque nadie sabe venderles. No hay nadie que está haciendo productos para millennials bien hechos en México y yo no los he visto. Ahorita alguien me está viendo transmitiendo ¿cómo que no? Pues yo sí lo tengo. Yo le pongo enchufes cada dos metros. No es eso. Muchas gracias que tengan buenas tardes.